Tras la conocida pelea que tuvieron en el vestuario de Boca Juniors el año pasado, Carlos Zambrano no tuvo mejor idea que resolver dichos problemas con Darío Benedetto buscándolo en su casa sin la presencia de intermediarios, compañeros o terceros, que puedan alterar aún más esta controversial situación. Según una información del reconocido comunicador deportivo Paco Bazán durante una de las últimas ediciones del programa digital Ergi Gonzalo, el zaguero central nacional se ganó el respeto de sus compañeros en el Ceneice, luego de que se conozcan las imágenes de cómo quedó su rostro ya que optó por continuar con la gresca en un escenario poco habitual para los jugadores, pero que al día de hoy viene siendo tendencia en muchos medios locales e internacionales. Lo agarró en el vestuario y le metió ese arañón, después se abrazaron. La bronca no fue así. Discutieron en la cancha y entraron al túnel inflable, se empezaron a insultar, Zambrano estaba atrás, Benedetto adelante, este voltea y lo agarra desprevenido y ¡pum! Le mete la mano, lo durmió, comentó en primera instancia. Hasta el momento dichas declaraciones fueron las que más o menos se manejan en la prensa deportiva, pero el popular paquetón no se quedó tranquilo y quiso dar muchos más detalles de lo que sucedió después, algo que le contaron personas muy cercanas al defensor. En la semana Zambrano fue a la casa de Benedetto como hacen los machos, sin hacer mucha bulla. Se presentó, tocó la puerta y ¡plim, plim, plim! ¡Listo! Lo arregló, lejos de las cámaras y del show, en silencio. ¿Cómo se tiene que hacer? Sentenció el ex arquero de universitario de deporte, sorprendiendo a Erick Osores, quien lo acompañaba en la conducción del programa y quien, obviamente, recién entraba en razón por lo que había sucedido meses atrás en esta pelea. Esta información ha rebotado durante los últimos días en varios medios deportivos argentinos muy reconocidos como ESPN y TAC Sports, ya que al parecer con el pasar del tiempo se olvidaron de lo ocurrido y casi que las versiones de lo que supuestamente había ocurrido eran las mismas. Pero ya nos dimos cuenta que Paco Bazán soltó una noticia calientita que muy pocos sabían y en la que hoy ya buscan a los protagonistas. A raíz de esta confesión es que podemos deducir la salida de Carlos Zambrano de Boca Juniors de forma tan sorpresiva cuando en su momento tenía todo para una renovación de contrato. Lo más probable es que la directiva haya estado al tanto de todo lo que sucedió y hayan preferido mil veces seguir contando con Darío Benedetto en lugar de un defensor extranjero. Con la premisa de tener problemas con el comando técnico y supuestas indisciplinas, limpiaron al Kaiser y todo parecería indicar que la jugada no le salió muy bien. El comando técnico de ese entonces ya no está en el club y el popular pipa no le hace goles ni al arco iris. Quizá esta resolución al final fue de mayor beneficio para el mismo zaguero de la selección peruana. Hoy en día es figura en Alianza Lima y un fijo en la idea de juego de Juan Máximo Reynoso. Situaciones que estando en el Ceneice no estaba tan cerca de conseguir ante la pobre idea de juego de un equipo que hasta ahora no se encuentra del todo ni da luces de mejora, ni en la Liga Argentina ni en la Copa Libertadores de América. Nadie sabe cómo habrá terminado la relación entre el Kaiser y el Pipa, pero de que se dieron duro luego del encontrón en la bombonera y se soltaron todo lo que tenía que decirse, está clarísimo que así fue y que lo hicieron por el bien del grupo que en ese entonces necesitaba más unión que peleas en su interna. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Carlos Zambrano haya resuelto sus problemas con Darío Benedetto de la manera en que contó Paco Bazán? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.